Día accidentado con la Selección Nacional. Nery Castillo explotó cuando se le preguntó sobre las críticas recibidas de la prensa del país. Lo he dicho en otras ocasiones que si aquí me critican o no, no me afecta para nada. Y te lo digo, me da lo mismo, porque todos ustedes que están aquí nunca han jugado al fútbol. Después, menospreció a todos los que vivimos en México. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México. Y tú vas a quedar siempre aquí en México. Tú siempre vas a quedar aquí en México. Y al final, retó a golpes a un reportero. Fabel Pardo pidió menos pesimismo a quienes no se han cansado de hablar del Aztecaso. Y les recordó que en los últimos 17 años Costa Rica solo le ha ganado una vez a México. Tenemos mucho tiempo sin perder contra Costa Rica. En la última eliminatoria ganamos en Costa Rica y ganamos aquí en México. Y eso tampoco nadie lo habla. Pero bueno, son cosas que las dejamos atrás. Hoy nosotros pensamos en que tenemos que ganar. Y lo demás tampoco lo pensamos. Que si está de por medio el trabajo de alguna persona o de varios, no. Después, Fernando Arce le mandó un mensaje al técnico Tico, Rodrigo Quenton, quien dijo que a los jugadores mexicanos les faltaba humildad. No somos un equipo mexicano que no tenga humildad. Al contrario, se ha comentado por ahí eso. Al contrario, lo recibimos con todo el respeto porque es una selección. Está representando un país también importante.